Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana. Jorge Negreté y su pasión prohibida, ¿quién fue su verdadero amor? Quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. La verdadera razón detrás del deceso de Jorge Negreté, no fue la cirrosis. Aquellos tiempos que mi amor fue para ti. No podrás imaginar lo que realmente ocurrió en la vida de este actor. Jorge no dejó este mundo debido a su cirrosis, sino por amor. La carrera de Negreté brillaba en todos los ámbitos, las mujeres, el alcohol y la fiesta formaban parte de su vida en sus años dorados. Sin embargo, su destino ya estaba marcado, y no fue hasta que rodó la película Ay Jalisco, No te rajes, que conoció a la única mujer que amó. Sus ojos no podían dejar de mirar a Gloria Marín. No pasó mucho tiempo antes de que ambos se enamoraran. El amor de aquella mujer lo llevó a beber hasta quedarse sin fuerzas. Jorge Negreté era todo un galán. Su reputación de conquistador y mujeriego lo hacía seguir los mismos caminos que Pedro Infante. Sin embargo, un cambio significativo en su vida estaba por suceder cuando descubrió que había dejado embarazada a otra mujer. Elisa Christie quedó destrozada. Sabía que Jorge no la quería como amaba a Gloria, pero el actor intentaba salvar su matrimonio. Sin embargo, Christie detuvo todo y le dijo que preferiría divorciarse antes de estar con alguien que nunca la amaría como a la otra. Jorge hizo lo posible por cumplir su rol de hombre y hacerse responsable de su hija, pero lo que no podía hacer era fingir, por lo que siguió adelante con su apasionado romance. Jorge y Gloria eran la pareja invencible de aquellos maravillosos años dorados. Los actores participaban juntos en todo. Su amor hacía suspirar a los espectadores, ya que la intensidad con la que se miraban traspasaba la pantalla con ese amor genuino. No obstante, gradualmente las cosas cambiaron. Jorge siempre trataba de imponer sus roles para poder actuar junto a su querida Gloria. Pero un día, un director le dijo que no, y que tenía en mente a la nueva estrella, María Félix, separando a la pareja definitivamente. Las jornadas laborales se volvieron tediosas. Ni Jorge ni Gloria tuvieron tiempo para verse. Las actuaciones de la actriz enfurecieron a Negrete, ya que los directores la obligaban a besar a varios hombres, desatando la irritación cada vez que salía a grabar. Después de un tiempo, ambos se distanciaron. Así, la historia de amor que parecía interminable llegó a su fin. Por otro lado, se rumoreó que la relación entre Negrete y Marín llegó a su fin porque él descubrió que ella le era infiel con Abel Salazar, con quien había estado comprometida antes de comenzar su romance con el guanajuatense. Sin embargo, esta no habría sido la única ocasión en que Gloria fue infiel, ya que Armando Silvestre reveló que en una ocasión tuvo un encuentro íntimo con la actriz y Jorge casi lo sorprende juntos. El charro contrajó matrimonio con María Félix por resentimiento, ya que ella era la actriz que Gloria menos toleraba, y esa era la única forma en que su expareja sintiera lo mismo que él, al mismo tiempo que siempre la molestaba. Sin embargo, Jorge nunca dejó de sentir amor por ella. Los tragos empezaron a surtir efecto al no poder tenerla, desencadenando una pasión tan intensa que lo llevó a poner fin a su propia vida. Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!